Este texto académico compuesto por magníficas fotografías, ofrecido por la UIS como regalo a Santander en el marco de su aniversario 70, es un ejemplo de cómo la ciencia, el arte y el ejercicio de lo público se unen en pro del conocimiento y la difusión de nuestros valores nacionales. Por excelencia es un libro que tiene los dos componentes básicos de una investigación científica desarrollada tanto por los profesores como por el grupo de estudiantes que hacen parte del semillero de ornitología, estudiantes del programa de biología de la universidad y básicamente tiene los dos componentes, el componente investigativo y el componente visual a partir de la recolección que se hizo de las especies que se pudieron registrar en este recorrido. En total se registraron en este ejemplar 840 especies de aves, cantidad que equivale casi a la mitad de las contabilizadas en el país. Este libro se convierte en una nueva herramienta clave para transmitir saber a las nuevas generaciones, que los motive a conocer, amar y proteger sus aves y toda su fauna. Un regalo maravilloso de la naturaleza para nuestra región y nuestro país. El impacto para los santanderianos debe ser realmente el de conocer algo que se desconoce. En muchas ocasiones avistamos estos organismos y solamente nos quedamos con el simple hecho de admirarlos por su belleza, pero en muchas otras desconocemos lo que realmente hay detrás de esa belleza. Desconocemos lo que realmente significa el que estos organismos estén presentes en diferentes espacios, tanto urbanos como rurales. Desconocemos el aporte que estos organismos pueden tener a diferentes tipos de ecosistemas. Esta obra fue vislumbrada desde hace 20 años y encontró en el aporte de expertos interesados en la materia la fuerza para materializarse en un majestuoso conteo de especies de aves presentes no solo en el entorno del campus principal de la UIS, sino que recorrió adicionalmente cada una de sus sedes regionales ubicadas en Barranca Bermeja, Barbosa, Málaga y Socorro, llegando hasta otros ecosistemas de interés como fue el Páramo de Santurbán, el Cañón del Chicamocha, la Serranía de los Yareguíes, la Ciénaga del Magdalena Medio y el sector del Santuario de Fauna y Flora, Guanentá, Alto Río Fonce. ¡Gracias!